Y muy bien damas y caballeros sean todos muy bienvenidos a Starcraft Remasterizado En esta ocasión, perdón, les traigo una partida que se jugó en el año 2010 en la WCG del año 2010 Un mejor de 3 entre Jadong vs Jaiba Así que vamos a ver qué tal, vamos a presentar a nuestros jugadores jugando en la esquina O en la parte en realidad, porque esto es un modo de dos jugadores superior derecha de la pantalla O en la parte superior nomás de la pantalla, tenemos jugando con el Serge de color azul Nada más y nada menos que a Jadong Y jugando en la parte inferior de la pantalla, jugando con el Protoss de color rojo Tenemos nada más y nada menos que a Jaiba Así que vamos a ver qué tal, este es un mejor de 3 Recordemos, vamos a castear todas las partidas, así que atentos Antes de pasar a cualquier otra cosa, vamos a saludar a todas las personas que compartieron la publicación en su página de Facebook Y son varias Así que saludos para Adrián Flores, para Jonathan Herrera, para Enzo Jesús Esteban, para Rafael Zeta, Gabriel Correón, Matt Bruno, José David Zambrana, Gonzalo Fuentes, Richard Desey, Guillermo Muñoz, Axel Muñoz, Ángel Zeta, Ángel Quesada, Álex Fernández, Chizome Akaguro, José Carlos, Jorge Mariño, Sacudramón y Mariano Alemano Vieron 6 personas que no aparecieron en esta lista porque no lo compartieron de manera pública Y si no lo comparten de manera pública, Facebook no los pone en la lista simplemente Y no hay mucho que yo pueda hacer al respecto Así que si quieren ser saludados, simplemente vayan a buscar esta misma publicación En mi página de Facebook, la de este video Y van a ser saludados en el próximo video de partidas profesionales de StarCraft Remasterizador Así que vamos a ver qué tal, vamos a ver qué va a suceder Ustedes no están viendo en este momento porque eso es la repetición Pero por lo que yo veo, a lo mejor ni siquiera les voy a hacer ni el más mínimo a spoiler Viene por acá el jugador Jaiba con una sonda La sonda comunista por acá, la sonda rojita Y ojito que la sonda comunista se vio a conocer en este mismo mapa En este mismo mapa la sonda comunista se vio a conocer Viene por aquí explorando a Jaidong Jaidong no tiene como explorar al pobre, al buen Jaiba por acá Está mandando a Amos Supremos simplemente No está ni apurado, no quiere ni verlo De hecho le roba por aquí 8 de minales, LOL Por un momento pensé que iba a hacerle la misma técnica que hacen los jugadores profesionales de StarCraft 2 hoy en día Que es de bogear un poquito lo que es el mineral con un obrero Pero no se está dedicando simplemente a atacar a zánganos por acá Jaidong me crea un poquito por acá Simplemente hace retroceder a la sonda del jugador Jaiba Y no mucho más para el jugador Proto Simplemente tiene que retroceder y devolverse por donde vino con la sonda O parece que no, parece que no Me parece que el amigo simplemente se va a dedicar a seguir molestando Por aquí se vienen links de camino Se vienen 6 links de camino Y además la velocidad de movimiento de los Zerlings Vemos como va a terminar esto Porque de momento el jugador Proto Mejor dicho no tiene mucho en realidad Me extraña, le está empezando a sacar por aquí un segundo pilón De una sola, de un solo portal No tiene segundo portal de transposición Ah cierto, se me olvida que el núcleo cibernético What? Está sacando Zerlings de una sola gateway Está viendo lo que está haciendo Jaidong Jaidong viene de camino con una cantidad más que considerable de links Y ojito que Jaidong podría terminar la partida así ahora mismo Ah no, pero si viene el segundo Zerlings Y el segundo Zerlings probablemente va a alcanzar a gualear aquí Ah, y con dos Zerlings gualeando la rampa ya la cosa cambia Y Jaidong no va a poder hacer mucho A menos que los Zerlings lleguen antes que el Zerlings Y el Zerlings se viene de camino Todavía no está listo el Zerlings Y los Zerlings ya están empezando a llegar No, todavía no vienen llegando los Zerlings ¿Dónde están los Zerlings? Acá están Acá están los Zerlings que están empezando a llegar Si logran meterse estos Zerlings Bueno, son 4 Zerlings La verdad no es como que sea mucho Y ya salió el otro Zerlings Así que Jaidong Ah, de momento no ganó la partida instantáneo No, ahí están en mantener posición los Zerlings Y simplemente se larga de ahí Ah, con su Zerlings Jaidong No puede hacer mucho Va a quedarse cauteando A ver en qué timing se expande el jugador Protoss Y por ahora nada Por ahora absolutamente nada Momento de distensión en la partida Se planta por aquí la expansión de Jaidong Y empieza a explorar el mapa Buscando cualquier tipo de proxy Cualquier tipo de cosa extraña Que quiera hacerle el jugador Protoss de momento Así que Jaidong dejó de minar Vespeno Ojito que Jaidong dejó de minar Vespeno Interesante lo suyo Está dedicándose a full a sacar minerales Afuera sacar a larvarios Claro, va a ir por una especie de trihatch Trihatch algo Vamos a ver qué tal Porque contra Protoss Lo común es ir por un trihatch hidralisco Así que vamos Qué es lo que va a hacer de momento El jugador Jaidong Claro, porque tiene que defenderse De los Corsarios Que le va a tirar el jugador Protoss Para eliminar los Amos Supremos Y eso es bastante Bastante molesto para los jugadores Zerg Como se pueden dar cuenta Está explotando el mapa Ahora con Zerlings Está devolviendo la base A todos los superamos Que tenía Excepto este que está acá Que ya está demasiado lejos Lo tiene ya por muerto Me imagino yo Y ya está Tal cual Se viene el cubil hidralisco Damas y caballeros Por parte del jugador Jaidong Para defender a sus superamos Exactamente de lo que va a salir De aquí De este portal esteral Pero todavía no nos adelantemos a los hechos Todavía no Sale ni siquiera Uno de los Uno de los Corsarios Y ya se viene un obrero Por aquí a explorar Por parte de Jaidong Muy interesante No tiene como explorar O sea, tiene Zerlings acá No tiene como No le sirve ese obrero Para explorar O sea, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace este obrero acá? Bueno, los Zerlings retroceden Por ahí Hay Zerlings Si no pueden entrar los Zerlings Por ahí Un Zerlings mucho menos Pero ojito que Esto se ve muy interesante Por parte de Jaidong ¿Qué querrá hacer este obrero por aquí? ¿Ya? ¿Va a intentar subir por la rampa? ¿What? Voy a intentar Ah, claro, claro, claro Exactamente Lo envía a minar Lo envía a minar ¿Tiene misión sobre esto? Debería haber tenido misión Y bueno, la cosa es que Se distrajeron los Zerlings por aquí Envió a minar por aquí al obrero Tal cual El obrero pasó por la unidad De mantener posición Creo que esa es Si me equivoco Me corrigen por favor Pero creo que Tal como en Starcraft 2 En Starcraft 2 Si tienes tu unidad De mantener posición Y mandas a un obrero a minar El mineral pasa por la unidad De mantener posición Y ahora Jaidong De repente Tiene toda la visión del mundo De lo que está pasando En la base del jugador protos Y el jugador protos Simplemente sigue a ir A la ofensiva Con 5 Zerlings Y se vienen Dos más De camino Además se viene ya LOL Sacó un scout Sacó un scout En vez de sacar el corsario Damas y caballeros El jugador protos Veamos como se va a desarrollar Esto que se ve muy interesante Se vienen los Zerlings Que tiene para defenderse Jaidong Tiene 3 No, tiene 2 Hidraliskos De momento Se vienen más links De camino Y se viene una Sunken Colony Vamos si 5 0 5 0 Si la defienden Mierda Sunken 5 0 No van a ser suficiente Para lidiar con esto Este obrero por aquí Está un poquito muerto Creo yo Lo van a perseguir Pero no, parece que se va a lograr salvar El scout Puede que lo elimine Y lo va a eliminar Lo va a terminar eliminando Sobre los Zerg Por ahí El scout Y se va a dedicar ahora Supongo que a jarrasear La línea de minerales Tiene que Tiene que Movilizar por ahí Un par de hidraliskos Para poder Defender Tanto los Amos Supremos Como los Drones Y mientras tanto El jugador protos Se puede expandir Libremente De momento Pero tiene que Defenderse Esto todavía J-Dong Así que Veamos cómo Lo va a hacer Ya lleva Una sola kill Ya dos kills Un obrero Y un super amo Y no Ahora el surround Que le están haciendo Los hidraliskos Es demasiado grande El jugador protos Tiene que retroceder De ahí Vamos si estos links Son suficientes Para acabar con los protos Con los celos Que están por ahí O simplemente Van a Hacerse los locos Y pasar por el lado Simplemente Van a Alargarse De ahí Tal parece Había cancelado La velocidad de movimiento Creo que La había cancelado La velocidad de movimiento Juraría que vi La velocidad de movimiento Al principio de la partida Y ahora está recién Desarrollándose Estos links Son bastante lentos Pero aún así Son más rápidos Que los celos Los celos Retroceden Y con esto Y-Dong Se libra De toda la presión Que tenía La presión Que tenía Encima De todas maneras Hay una cantidad Considerable De celos Todavía En la base Principal Hay dos Por aquí Bloqueando la rampa No No hay nada Bloqueando la rampa Están bloqueando Simplemente Este puente Por acá Y los links Puede que pasen Van a eliminar Estos dos celos Bastante rápidamente Estos links No simplemente Llevarse unas cuantas bajas Todavía Porque Porque nada Empiezan a llegar Por aquí los links Si no hay nada Para tapar la rampa Esta sonda No la va a tapar Y empiezan a llegar Por aquí Quieren desactivar Lo que es El portal estelar Pero lamentablemente Se me hace Que no lo van a lograr Hacer a tiempo Así que tienen que Simplemente Buscar otro tipo de daño Que sea un daño económico Matar un par de sondas O algo Está listo ya Lo que es el corsario No vio muchas luces Por ahí El scout No hizo nada De hecho el scout Mató un dron Que estaba explorando Y un Y un amo supremo No hizo absolutamente nada Pero los links Continúan por acá Continúan haciendo lo suyo Van a eliminar por aquí A uno de los Superamos De los primeros superamos Que Jadon Intentó escurrir por ahí Pero miren El río de sterlings Que se le viene En estos momentos Al jugador ya iba Con unos pocos Wow Que acaba de pasar Con unos pocos Hidraliscos Que se le vienen Tres hidraliscos De camino Y una cantidad ridícula De sterling Este es un trihatch Sterling Y le están rompiendo Absolutamente toda la madre Al jugador Protos El jugador Protos Tiene todas sus fuerzas Completamente divididas Miren la de ser Que están acá Eliminándole la expansión No alcanzó a cancelar el nexo No alcanzó a cancelar el nexo No alcanzó a cancelar el nexo No, si lo cancela Vamos, tiene que cancelarlo todavía De todas maneras Tiene muchas fuerzas Sergen en la base Tres celots Para lidiar con esto Es bastante poco Hay una cantidad ridícula De links Hay hidraliscos Hay de todo Y además tiene fuerzas Para dividirlas Y mandarlas a atacar por aquí Y sigue construyendo Como si nada Serg Pero creo que ya es Un poquito demasiado tarde La cantidad ridícula Que hay de links Es bastante grande Vemos si con las ondas Se puede hacer algo Y la ayuda de los celots Pero aún así Hay un solo Es que hay un solo Portal de transposición Está saliendo Un templario oscuro Por aquí El templario oscuro Podría ser la salvación Del jugador Protos Pero quizás Ya es un poquito demasiado tarde Todavía tiene fuerzas Por aquí Jadong Y sigue enviando links En grandes cantidades A la base del jugador Protos Salió Salió el DT Salió el DT Y va a empezar a llevarse Unas cuantas kills No tiene detección Jadong Pero se va a dedicar Simplemente a matar sondas Y no tiene la velocidad suficiente El templario oscuro Para eliminarlo Suficientemente rápido Los links Veamos como van a caer Las sondas No podemos ver exactamente Cuantas sondas están cayendo Pero de todas maneras El daño económico Que está recibiendo El jugador Protos No tiene nombre Jadong no ha visto Daño económico Pero para nada Ha estado matando Por aquí Amos Supremos Pero Jadong Tiene el dinero suficiente Para continuar La producción de Amos Supremos Y todo el ejército Que continúa movilizándose A través del mapa Esta vez con el apoyo De Graniscos Y se queda sin sondas Está con cero de suministros No, no, perdón Me equivoqué Está con once de suministros Claramente está con once de suministros Pero no tiene sondas No tiene ni una sola sonda Está con ninguna sola sonda Lo único que tiene Son dos DTs Dos DTs Y dos Corsarios Es todo lo que tiene en este momento Y Jadong ya está en su tercera base Bueno, damas y caballos Creo que este es el fin No veo como podría Bueno, de todas maneras Jadong también la tiene difícil Pero todavía tiene fuerzas considerables Como para impedir que el jugador Protoss mine No puede sacar ningún otro DT El jugador Protoss Está sin energía Uy, estaba a punto LOL Miren esto Estaba a punto de sacar el tercer DT Y se queda sin energía Quizás ese DT habría podido hacer la diferencia Habría podido micrar un poquito más Y resistir un poquito más Pero lamentablemente no fue suficiente Y nos vamos a ver en la próxima partida De este mejor D3 Y seguimos con la siguiente partida De este mejor D3 La partida anterior fue una Oh, fue horrible de ver Para los jugadores Protoss sobre todo En empezar con el que es SDT Todavía no me saco de la cabeza SDT se quedó Pero a un segundo de salir SDT Quizás habría marcado la diferencia Quizás no Quizás ya estaba demasiado hundido Ya estaba demasiado hundido Había significado por lo menos Unos cinco minutos más Para el jugador Protoss en la partida Nada más Estaba súper muerto El jugador Protoss estaba completamente muerto O sea, vamos a ver Esto no tenía ni una sola sonda No tenía expansión Tenía esos 3 DT Y con esos 3 DT Podría haber hecho algo Podría haber hecho algo Porque estaba con Corsario Eliminando absolutamente todo Lo que le tiraba Todos los superamos Pero bueno Lo dejamos ahí Pero acá tenemos nada más Y nada menos Que a Jaiba jugando con El Protoss de color Esmeralda Y del otro lado del mapa Jugando con los Protoss de color verde De musgo tenemos nada más Y nada menos Que a Jaidong En este mapa Que creo que se llama Tau Cross Es un mapa de 3 jugadores Medio extraño el mapa Algo desbalanceado también ¿Por qué no? Y vemos que ya el jugador Protoss Empieza a explorar el mapa Y va en la dirección correcta Tal cual como Jaidong También va en la dirección correcta Con este amo supremo Vemos qué va a pasar en esta partida Esperemos que Esperemos que no sea como la anterior Que sea un poquito más nivelada quizás Porque Seamos honestos Jaidong lo destruyó Como quiso Al pobre jugador Protoss Así que hace No Y el Protoss se desvió Ah no Pero por acá está la entrada Se me olvida que Se me olvida más o menos Como va este mapa Claro Todo esto está amurallado Y la entrada va por acá Y voy a decir No va para la otra base Pero no No se equivocó No se equivocó Está listo ya El primer pilón por parte del jugador Protoss Va a empezar a sacar su gateway En unos cuantos segundos más Apenas tenga los 150 Y al mismo tiempo Va a empezar a llegar por aquí A explorar la base de Jaidong Se encuentra por aquí Con un obrero Jaidong tiene 14 30 de minerales en el banco No tiene mucho En realidad Vemos si le roban el Vespeno No creo No creo que sea el lujito De robarle el Vespeno a Jaidong Sería muy mala idea hacer eso Pero vemos que Tal como debe ser El jugador Protoss abre con una forja Así es Para evitar lo que pasó En la partida anterior El jugador Protoss La gran mayoría De las ocasiones Versus Ser Se abre con una forja Porque si no Te meten la gran Jaidong Y hasta ahí no más llegas Hasta ahí no más llega Tu participación En el torneo O lo que sea Que estés jugando Hasta ahí no más llegan Tus ladder points Tu MMR Como quieras decirle Y por acá empieza a llegar El super amo Por parte de Jaidong Ya identificó exactamente Dónde está la base Del jugador Protoss Y se va a empezar a construir El primer cañón de fotones Para defender la entrada De la base Jaidong lo está viendo Sabe exactamente Cómo tiene que reaccionar esto No es ninguna sorpresa Sorpresa Fue la partida anterior Donde no hubo forja Por parte del jugador Protoss Así que veamos Cómo va a reaccionar Jaidong Al respecto No está sacando Serling Sigue sacando drones No tiene ni el más mínimo apuro Porque el jugador Protoss Abrió con forja O sea el Protoss También está bastante Atrasado Así que el jugador Jaidong Simplemente puede concentrarse Tranquilamente En su economía Tranquilamente En sacar drones Ya se expandió Y ahora va por una tercera base Jaidong Muy interesante Un macro game Ridículamente sólido Por parte de Jaidong Está a punto de concretarse Ya su segunda Y veamos si tira la tercera Ya tiene 300 De minerales Y pum La tercera Pero inmediatamente Para Jaidong Esto se viene muy bueno No sé por qué Pero lo presiento Presiento el hype En el ambiente Siento la tensión Siento la calma Antes de la tormenta Y esto se viene muy bueno Jaidong ya está Con la tercera base lista Este macro es muy bueno Llega a ser delicioso De ver este macro game Se viene por acá El jugador ya iba Con una sonda Para escautear Lo que está haciendo Jaidong Va a ver su tercera base Y va a decir Oh rayos Oh rayos ¿En qué me metí? ¿Qué acabo de hacer? No hay mucho Que haya podido hacer Al respecto En realidad Si abrió con forja Tenía que abrir con forja Porque la verdad Es que no tenía Nada que hacer al respecto Acá está el portal No se puede colar Ningún tipo de link Entre medio de esto Por acá probablemente sí Pero para eso Tiene posicionadas acá En mantener posición Las sondas Para que no se cuelen Por ahí los links Va a ver la tercera De Jaidong El jugador protos Y lo van a interceptar Unos cuantos ser links Lo van a interceptar Los ser links Muy bueno el posicionamiento Por parte de Jaidong Muy buena la interceptación También por ahí Y simplemente Se tiene que retroceder La sonda No creo que vaya a alcanzar A escautear mucho En la base principal de Jaidong Simplemente por acá Los ser links Tampoco tenía mucho que escautear Tiene una spawning pool Y sería ¿no? ¿Qué es lo que es esto Que tiene por acá? Cubil de hidraliscos Cubil de hidraliscos Por parte del jugador Jaidong ¿Cómo está ¿Cómo está el protos? De momento No tiene lista No tiene ni lista Su expansión Y el ser ya tiene Tres bases LOL No tiene nada El jugador protos Todavía no siquiera Tiene el núcleo Sionetico listo Y Jaidong ya está A punto de concretar Lo que es el cubil De hidraliscos LOL No puede ser Siento que esta partida Se va a terminar Muy pronto Se va a terminar Más pronto De lo que esperábamos Jaidong con el macro Ridículamente sólido Ya tiene listo Cubil de hidraliscos Empieza a desarrollar La velocidad de movimiento De los hidraliscos Se concretó por fin La segunda base Del jugador protos El jugador protos Tiene que jugar Pero Literalmente Con el culo Contra la pared De momento Y no No hacer absolutamente Nada No puede hacer Absolutamente nada Más que dedicarse A defender Con todo lo que tiene Porque Jaidong Jaidong Ya está empezando A tener una economía Ya está empezando A tener una economía Ya tiene tres bases Ya tiene las tres bases Listas Ya está empezando A saturar cada una De las tres bases Ni siquiera necesita Tenerlas saturadas De hecho Ni siquiera necesita Tenerlas saturadas Y empieza ya la producción De hidraliscos Se vienen de camino Los hidraliscos Damas y caballeros Tiene visión O sea Exactamente lo que hay En la frontera De territorio protos Sabe exactamente Que hay defendiendo Al protos Se viene portal estelar Se viene portal estelar Se me hace a mí Que ese portal estelar Jaidong Damas y caballeros Empiezan a salir Los primeros Hidraliscos de la partida Se vienen dos más Se vienen unos cuantos Celots Y Ciudadela de Adun Por parte del jugador Protos Por ahora Jaidong Simplemente se dedica A amasear unidades No tiene mucho más Jaidong De momento No tiene absolutamente nada Pero lo que tiene es visión Pero lo que tiene es visión Fíjense Fíjense la misión Que tiene Jaidong De momento No puedo sacarle la visión Acá está Esta es la visión del protos Y claro Esta es la visión De Jaidong Tiene visión sobre toda La natural Del jugador Protos No tiene visión De la main Pero tampoco Necesita tener visión De la main ¿Qué más puede estar Haciendo el protos Que sacando Sacando un portal estelar Con la visión Que tiene ya De la main base Se empiezan a movilizar Unos cuantos Zerling Hacia la base Protos Quizás no De las mejores Ideas Pero ya la cantidad De hidraliscos Que hay Es bastante considerable Y se vienen Cuatro más de camino Y ya se están Empezando a movilizar Tienen todas las upgrades Posibles O sea Todas las mejoras posibles Está a punto ya De desarrollarse Lo que son las espinas Acanaladas Así se llama Espinas acanaladas Bueno Lo comenta El rango de ataque De los hidraliscos Y probablemente Cuando lleguen acá Ya va a estar listo Se vienen cinco hidraliscos Más de camino Miren la cantidad De Zerg Que hay Cuarenta y uno Suministros Contra cuarenta y uno Ojito Que está bastante nivelado De los suministros Pero la mayoría De los suministros Del jugador protos Está en sondas Tiene apenas dos Tres celots Eso es todo el ejército Protos Contra todo esto Y todo lo que se le viene En camino además Miren esto Y se viene J-Dong Damas y caballeros Empieza a Entrar por aquí Y simplemente Va a ir con Absolutamente todo Viene con El hydra boss En contra de El jugador El jugador J-Dong Empieza a movilizar También sus sondas Y de todo Para defenderse Queda un solo cañón De fotones Por aquí vivo Y J-Dong Parece que va a seguir De momento retroceder Pero caen absolutamente Todos los celots Caen todos los celots Y el cañón de fotones Es ridículamente frágil Los hidraliscos Los van a snipiar Rápidamente Y ya no tiene ningún tipo De defensa Ser jugador J-Dong No tiene mucho más que hacer Le van a snipiar Por ahora Lo que son Los pilones O no sé Lo que quiera hacer J-Dong De momento Porque sigue mandando Tropas Hacia la base Protos Y tiene la situación Completamente bajo control Se llama Samy Y J-Dong Simplemente decide Tirar el GG Y es victoria En este mejor de 3 Para el jugador coreano J-Dong Así que muy bien Eso ha sido todo Por el video de hoy Muchas gracias por ver Recuerden Darle like Si les gustó Y compartir Y nos veremos En el próximo video De partidas profesionales De Sarkar Brutward Hasta la próxima